El proceso de vacunación en el municipio de Guayarriba, como parte de la campaña del proyecto de intervención en grupos de riesgo, comenzó en nuestro municipio en mayo del 2021, con la inmunización a los grupos de riesgo que incluían en ese entonces a los trabajadores de la salud pública, trabajadores de educación, comercio y transporte, que en aquel momento se encontraban prestando servicios para lucha contra la COVID en los centros de aislamiento habilitados en nuestro municipio y a nivel provincial. Posteriormente a esto, comenzamos con la vacunación a otros grupos de riesgo que incluían en ese entonces a los abuelos que estaban vinculados a nuestra casa de abuelos y pacientes nefrópatas en ese entonces, que de las 1.291 personas que se inmunizaron en el primer entonces, pertenecientes a los grupos anteriormente mencionados, solo se enfermaran de COVID alrededor de 64 pacientes, demostrando la eficacia de la vacuna Agdala en estos grupos de riesgo, aspecto que incentivó a la mayor parte de la población de nuestro municipio a acudir a la vacunación en campaña de la lucha contra la COVID. Posteriormente, continuamos, comenzamos el pasado mes de enero con la vacunación de refuerzo a la población adulta, aspecto que al cierre del día de hoy nos encontramos a un 88.53%, con cifras cercanas a la media provincial, lo que nos ubica con resultados satisfactorios hasta el momento. Y se logró demostrar con la aplicación de esta dosis de refuerzo la disminución prácticamente a cero de casos COVID en los meses de enero, enero, febrero y marzo, puesto que se inició esta campaña previendo el alza de casos que hubieran podido existir en nuestra provincia, en nuestro país, del caso de la cepa Omicron, y prácticamente logramos disminuir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!